La magia poco no es una disciplina espectacular y este día tenemos a los mejores magos pero del mundo mundial, así que recibamos con un fuerte aplauso al elenco de The Champions of Magic, Fernando Velasco, Katrina, Richard Young, Sam Stranger y Alex McAllen, muy bienvenidos, sean ustedes a México. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿De dónde son? Bien, bien. ¿De dónde son todos? De Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra. Ellos tres son de Inglaterra, del Reino Unido, de Estados Unidos, y soy el mexicano del espectáculo. ¡Bravo! ¿Y nos van a hacer alguna magia o algo así que nos impresione? ¡Claro que sí! ¿My friend? ¿Quieres ir primero? Sí. Ok. Ok. I'm sorry, but my English sucks. O sea, mi inglés es bien malo, ¿no? Es una liga que sí te puedes acercar, chulo. ¡Muy bien! No estoy impresionando, ¿no? One behind the other. You see one behind the other? Yes. I can pull like this. Alright. ¡No! Magic! ¡Bravo! 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 Paulina, ¿te ayudas? Sí. Ok. I need your hand. Yes. Please copy me. Of course. ¿Me pueden detener este? Gracias, chulos. Ok. Backs of the hands like this. Perfect. Levante tres centímetros. I love your English, you know. I'll tell later. Tres centímetros. Tres centímetros. Tres centímetros. Quien te dijo que son tres centímetros te ha estado mintiendo, dice. ¿Por qué? Watch this side, yes? Yes. You feel me, yes? Yes. Here? Watch, I pull. Yes? Oh, yes. Ok. Wow. Jesus Christ. Jesus Christ. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena magia! Gracias. ¿Quieres hacer algo, Katrina? Vas tú, Katrina. Katrina, venga. Your turn. 20 pesos. ¡Va! Ok. ¡Ah! ¡Esa me gusta! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo, Katrina! ¡Bravo! ¡Bravo! Your turn. Alex te va a leer la mente, Luz María. ¿Ah, sí? ¡Venga! Uy, pura suciedad. Luz. ¿Hablees inglés? Sí. Sí. Great. I'm going to need you to write down an English word. Short English word. Short English word. Don't show me, don't show the cameras. When you're done, fold it back up. No hay que enseñarle ni a él ni a las cámaras. No quiero leer. Short English word. Ready. Listo. Ya escribí una palabra en inglés, corta. No se ve. No se ve. Ok, nada por aquí, nada por allá. Perfecto. Quiero que diga la palabra nada más en su cabeza. Pensar en una letra. Ok. Es una O. Es una O. ¿Ves? 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 Just keep saying it nice and slow. Despacito, despacito. Dog. 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 Yes, dog. Yeah. Can you show the camera? Yeah. What the hell? Oh my God, no lo puedo creer. Me está leyendo la mente. A ver. Dog. Oh my God, that was amazing. Thank you. Thank you. Wow. Wow. Increíble. Increíble. Oh my God. Que pensaste en algo decente. Sí. Sí. Mi amigo Strange. Yes. ¿Quieres enseñar algo? So the good thing about magic is that it works in any language. It's inherently visual, so you don't need to speak the language in order for it to be. Se ve, la magia es visual. Cool, man. Increíble. No. Ay. Wow. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y si queremos ver todo el show, ¿dónde los podemos ver y cuándo? Estamos en el Centro Cultural Teatro 1, aquí en la Ciudad de México. Y también está por Cinépolis Click, para todas las personas que no puedan asistir en vivo. Ah, qué bueno. Obviamente por el distanciamiento social. Exactamente. También va a estar en Cinépolis Click por 199 pesos en preventa. Está súper barato, la verdad. ¿Cuándo es esto? Esto empieza del 23 al 25 de este mes. Entonces ya estamos a solamente unos días. Bien, ¿y cuánto tiempo estarán en México? Estamos hasta el 25 de octubre. Ah, entonces tenemos que aprovechar. Cinco shows, es limitado. Cinco shows. Oye, está increíble que tengan las dos opciones. Presencial, obviamente con su sana distancia. Exactamente. Y todo estará acomodado para hacerlo como Dios manda. Sí, claro, están súper seguros los teatros. Ajá. Entonces, tomándose todas las medidas de salud, es como se han reabierto los teatros. Padrísimo. Pues ahí estaremos. Bueno, tendremos que vernos con toda la familia, con los hijos, con el novio, con la nuera, con todos absolutamente. Muchísimas gracias. Champions of Magic, thanks for being in Mexico. Bravo. ¿Una más? Sí. ¡Ay, qué bonito! El público quema un, una más y más. Soy el escapista, ¿qué jodas? Soy el escapista, entonces me toca ponerle el peligro. Pero aquí tengo un anzuelo de tres puntas, cuatro hilos. En un momento, Luz, te va a tocar jalar cuatro de los hilos, uno a la vez. Nada más hay dos reglas. La primera, nada más puedes jalar un hilo a la vez y la segunda hay que jalar fuerte, ¿ok? Sin miedo. Y esperemos que el hilo que quede sea el que esté amarrado al anzuelo. Digo, esperemos, porque el anzuelo va a estar en mi boca. No, Luz, no inventes. ¡Ay, no! No, no es cierto. ¡Ay, no puedo! No, no, no. Dios mío. No, no, no. O sea, qué responsabilidad, ¿eh? Agarro cualquier hilo. Uno. Uno. No, yo no quiero agarrar estos. Yo ya lo agarré. ¿Jalo? ¿Fuerte? ¿Fuerte? ¡Fuerte! No, no, no. O sea, ¿otra vez? ¡Qué angustia, Pocha! Pocha, no quisiera hacer tú. Ok, listo. Uno, dos, tres. No le voy a dejar la boca floreada, Pocha. Ahí está. Uno, dos, tres. ¿Fuerto, uno? No, no. Uno, dos, ¿seguro? Tres. ¡Auch! ¡Auch! Bravo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el show. Gracias. Gracias.